Hola, muy buenas a todos. Si has venido de los vídeos anteriores, bienvenido o bienvenida. Vamos a ver Tale of the Jedi. Esta es la única que realmente no sé nada de ella. Creo que es de animación, simplemente. Vamos a ver. Lucas Films. Qué bonito. Esa animación, ¿no? Sí. Debes afrontar la muerte. No. Respétala. No la temas. Es Ahsoka. Ahsoka es una Jedi. La remesa mala. La mejor forma de protegerte. Seis. Es enseñarte a hacerlo tú misma. Maestro Dukku. Quiero traer paz y orden a la galaxia. Pero es joven. Maestro, pare. ¿Qué es esto? Ahora sí obtendrás la victoria, mi antiguo Padawan. Es Qui-Gon. Otra vez. Otra vez. Dukku y Mace Windu. Dukku. Detente ya. Qué voz más horrible la han puesto a Mace Windu. Estoy harta de luchar. Les advertí de que llegarían a la oscuridad. Esperemos que el entrenamiento de sus frutos. Yadle. ¿Y quién es ese pago? 26 de octubre. 26 de octubre. Esta llega en poco tiempo. Vale. Esta última me ha sorprendido. Ponía que eran seis cortos. O sea, va a ser como especie de Tales of the Jedi, como los cómics. Bueno, tiene buena pinta, la verdad. Me ha sorprendido ver a Dukku joven, a Qui-Gon joven, a Mace Windu con la voz de Chicho Terremot. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado esta línea de vídeos con trailers. Si no has visto los demás trailers, os lo dejo aquí, en los comentarios, en la descripción. Y también te dejo una nota en el bate. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.